El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, reconoció a los diputados y senadores quienes este martes aprobaron la iniciativa de reforma financiera que sometiera a consideración del Poder Legislativo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con el Acuerdo de los Integrantes del Pacto por México. El secretario de Estado destacó que esta reforma es la más amplia transformación del marco jurídico financiero del sistema financiero en décadas y contribuirá de manera decisiva a la expansión del crédito y el empleo en las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el territorio nacional. La reforma financiera fomentará 1. Una mayor competencia en el sistema financiero. 2. Fortalecerá la banca de desarrollo para que ésta pueda ampliar su oferta de crédito. 3. Ampliará el crédito de las instituciones financieras privadas. 4. Fortalecerá los elementos de solidez del sector financiero en su conjunto. 5. Videgaray Caso enfatizó que la reforma financiera habrá de fomentar el ahorro y la inclusión, promoviendo la innovación y las patentes, así como la equidad de género, a través de productos específicos de crédito por parte de la banca de desarrollo. A lo largo de su proceso de discusión, la reforma financiera fue complementada por los legisladores de todos los partidos representados en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Con la entrada en vigor de esa reforma, se desarrollará el sistema financiero de forma sana, equilibrada y sostenible, con lo cual ese sector se habrá de constituir como un factor clave para acelerar el crecimiento económico en beneficio de las familias mexicanas. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Sanelli.